El mar de la tierra La tierra La tierra La tierra El mar de la tierra El mar de la tierra Los pimos Por eso es de chica Miren Que guapo me gustó esta Ve Esto no es un arroz La mierda que está en su mirazo ¿Nos requiere? Está bien Yo te vi tres fotos No sé quién es que Se abrió ahí la calle La sanja Casi Casi vení acá Casi vení acá Vení acá Vene acá Vene acá Cuaca pura Qué asco le puse Le puse tres fotos Ve, si venía acá no te vas a ir a la calle